con unas personas que realmente ni siquiera deberían poder presentarse en las elecciones. Yo por matizar alguna cosa que les he hablado de... No, no por alusiones. Por alusiones en toda la mesa. No, lo que decíais de Villegas a mí me parece curioso, la postura de Ciudadanos. Recordemos que Ciudadanos dijo el día 21 de diciembre después de las elecciones que no apoyaría un gobierno ni de Rajoy ni de Sánchez, que no formarían parte de un gobierno en el que el presidente no fuese Albert Rivera. Y mirad dónde estamos hoy. Hoy estamos en que el núcleo negociador se ha sentado con Podemos y el núcleo negociador son PSOE y Ciudadanos. Y hoy se han sentado con Podemos. Son un núcleo indivisible que se reunieron ayer durante dos horas y media y que utilizando eufemismos han dicho que no van a pactar nunca con Podemos. Pero hoy Pedro Sánchez, el cabeza de ese acuerdo, que incluye cosas por las que se nos dejó de votar al Partido Popular, como por ejemplo la ley del aborto. Está en ese acuerdo PSOE-Ciudadanos. Por cosas como recuperar la ley de memoria histórica, pero además dotándola ya de contenido económico. Está en el acuerdo entre Ciudadanos y el PSOE. Y obviamente Podemos probablemente en estas cosas se sienta muy cómodo. O por ejemplo la eutanasia, que ya sabéis que en ese documento PSOE-Ciudadanos está incluido. Es decir, que Villegas diga ahora que en ningún caso apoyarán ni por activa ni por pasiva un gobierno de Podemos, el núcleo negociador Pedro Sánchez, el indivisible con Ciudadanos, que ha firmado un acuerdo con Ciudadanos, hoy se ha sentado durante dos horas con Podemos. Luego Ciudadanos, con su núcleo negociador, se ha sentado con Podemos. Y son los mismos que dijeron que nunca apoyarían a Sánchez. Sí, pero Antonio... Y son los mismos que han dicho una y otra vez que no van a apoyar a un gobierno populista. Pero lo están haciendo indirectamente. Yo creo que es todo teatrillo, que coincido con lo que se ha dicho aquí, porque no quieren que la culpa de que haya una repetición de elecciones en ningún caso sea imputable, ni al que tiene 40 diputados, ni al que ha sacado el peor resultado de la historia del Partido Socialista, que es Pedro Sánchez con 90, ni por supuesto que sea culpa de Podemos que está en una situación de división absoluta. Y oiga, por supuesto que por muchos errores nuestros estamos en la situación en la que estamos. También hemos tenido aciertos.